Más allá de nuestras fronteras, en Brasil, centenares de personas tomaron las principales calles de más de 100 ciudades para exigir la destitución de la presidenta de ese país, Dilma Rousseff. Varios movimientos sociales convocaron las manifestaciones a través de las redes. En Brasilia, unas 5.000 personas recorrieron la explanada de los ministerios hasta llegar frente al Congreso, donde se concentraron para hacer oír sus demandas. Con la bandera nacional y pancartas en las que solicitaban enjuiciar a Rousseff. Los brasileños también salieron en Río de Janeiro y se concentraron en la playa de Copacabana para exigir la salida del actual gobierno. La mandataria brasileña afronta un juicio político que podría llevar a su destitución tras ser acusada de una serie de maniobras fiscales en 2014 y 2015 para manipular las cuentas del Estado.